Los punteros Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste, no he besado en encontrarme, no, mala mujer Ahora quedo cicatrices, ya no quiero tu amor, ha cerrado la herida que dejaste en ti Ya te olvidé, ya te olvidé, no quiero más amor, déjate ya por favor, que tú déjate de mí Cicatrices Opa, echamos chuchero Mira mis ojos tan cansados de llorar, yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, olvide tu infidelidad, pero te juro que esa vez no caeré Y no me beses, que tus labios llevan ya, el sabor de otra boca que es de amor No te desvijas que ya no, no quiero hacerte el amor, toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 márchate La gente rico de Rugío, con mucho cariño, eh Bayno Kike Polos Azules Cuando siempre te invitan muchísimas gracias para ti, marrino Que la siga pasando bonito la gente linda y polos azules Se vienen más invitados Gracias Perú Mariposas que van volando De braza en braza y sin pensar En cada día una flor Y por la noche su nuevo amor Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al estar de mi amor así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al estar de mi amor así Mariposa mujer infiel Preferís el amor a ti Mariposa mujer infiel Nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al estar de mi amor así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al estar de mi amor así Ta con sé, ta con sé Si me agradece a Pernalcine ¡Gracias! ¡Gracias!